Al Discord, dije, hoy va a haber stream de Pokémon, pero al final no, siempre no, ¿por qué? Porque, eh... Hubo un colapso en la organización del tiempo Así que al final retrasamos el... el multiloque un día Pero bueno, vamos a continuar la campaña de Halo que... Que me lo estaban pidiendo, entonces lo vamos a jugar Me dijeron, eh, ¿por qué no juegas Halo o Minecraft? Y yo en plan, ok, Halo Así que, ahí vamos en Halo El Combat Anniversary, Renaudar Vamos a salvar a Kiss, que cuenta con nosotros Ahí estamos Eh, ya se ve el Halo Está iniciando la misión Y todavía no hay nadie en el chat, pero bueno ¡Hola, Brian! Ya está iniciando Aquí está Nos quedamos ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pinches! ¡Zombies infinitos! Son infinitos, así que no vale ni la pena enfrentarse a ellos ya ¡Ah, funcionó! Vamos a acercar la puerta porque en cuanto me acerque se va a abrir ¡Ah, ya se abrió! La puerta Espérate, ya vuelvo Que voy a hacerte host Muchas gracias, Brian Maldita puerta de mierda Ok Están ¡No! ¡Porque son infinitos! Ya te hice host Muchas gracias, Brian Eso siempre apoya al canal ¡Ah! Lo que se da, no sabes cómo Eh, no lo sé Destruir al Flood Me gustaría mucho saber cómo evitar que el Flood exista General y como concepto Esta parte, neta, no sé cómo carajo le voy a pasar De que, evidentemente, todo lo que estoy haciendo es caminar en línea recta Bueno, en línea recta, dice Mientras acaba de justo pasar a por una curva Ya está Pasamos al Flood Pasamos a la parte fea Vamos a entrar aquí ¡Hola, Dark! Yo no sé nada de eso ¡Ah! Puto ¡Ugh! ¡Maldita sea! ¿Quién fue el que dijo Halo? Fue el Petrovski, ¿no? Por cierto Gente La mejor forma de solucionar el Flood es ir a las vecinas de Microsoft Matarlos a todos Buena El Petro ya regaló dos suscripciones No sé a quién le tocaron Pero a alguien le tocaron aleatoriamente ¡No! Estoy muerto ¡Hola, Alejandro Alex! Lo que tiene es que no sé qué ocurre si regalas suscripciones mientras no estoy en stream Porque no sé quién se las da entonces ¿Sugo que un follower relatorio? Creo que Neta se hubiera esperado a que estuviera en stream Para hacerlo ¡No! ¡Hola, Emi! No sé si es seguro de cirar a Ara en stream o no Pero ya lo dije porque soy pendejo Así que bueno Ahorita tomo el agua a Alejandro Alex Que por cierto ¡Hola! Aquí estamos en el Contra el Flood ¡Oh! ¿Cómo lo que explotó? Pero yo tenía que tirar una granada Porque soy pendejo ¿Verdad? Tenía que tirar una granada Pero si estoy seguro que tirar Un molotov a las oficinas de Halo Es buena idea Todo el mundo sabe que para hacer eso Solo tengo que ir a Nueva York Y buscar un edificio que diga Halo Y ahí tirar una molotov Y ya está Instantáneamente El Flood deja de existir O sea, capaz si se las dio a los bots Exacto O justo a mi cuenta muerta Es lo mismo que estás pensando ¿Qué pasa si das una? Una suscripción Mientras yo no estoy en stream ¿A quién se la da? Y se se radió un random ¡Carajo! Y a partir de cuánta hidratación Te he mandado Mucha Muerto Muéranse Mierda Es que ¿Cómo pasó este pasillo de mierda? Porque hay infinitos Y ese es el problema Carajo Ahorita tomo la otra hidratación Alejandro Alex Muere Rápido Vamos Corre Supongo que es directamente En esta dirección ¿No? En caso de que alguien me siga ¿Pero qué? Ahogando al Zeus Parte 300 Así es Aunque antes me van a ahogar En balas Que en otra cosa En este Halo En serio que Zombies con pistolas Suena a una buena idea Hasta que la ejecutas En ese precioso instante Te das cuenta Que quizá no fue tan buena idea Hacer un juego de zombies Con pistolas Vamos Vamos Pero ¿Por qué no explotaste? ¿Por qué no explotaste? Esto es un bucle infernal ¿Verdad? Como los que salen En las series de televisión Que el concepto se ha hecho Como que Mi famoso Gold Últimamente Ahí está Muerto Voy a matarte Voy a explorar por aquí Ah No No hay que explorar por ahí No ¿Quién es una frola? No sé que es una frola Ni siquiera Tírate por aquí Rápido ¡No! ¿Qué es una frola? Esto pasa por poner un legendario Pero yo no lo voy a bajar De legendario Porque no sé ¿Para dónde reyes era? Bueno Ahora ya sabemos que Por allá Hay mucha mucha muerte De golpe Es como una tarta Pasta frola Ah ok Es una tarta O sea Es un pastel Pero Dicho raro Porque No sé por qué existe la palabra tarta Y la palabra pastel Voy a ir directamente para allá Por más que se supone Que no vaya hacia allá Porque quiero ver Que hay ahí Salen muchos flops de golpe No Estoy muerto Ah Otro agua Si mucha gente Me quiere ver muerto No sé por qué Digo Hay fila Así que por favor Pónganse en la fila Primero van los zombies espaciales Y después van todos los Humanos Valió la pena Valió la pena Bastante Eso fue alto riesgo Alta recompensa Monstruos Me van a matar Zeus Lo bueno es que tengo Poco munición de escopeta Vamos Dame un punto de control No voy a progresar Hasta cuando den Un maldito punto de control Acabo de matar Un montón de zombies De mierda Ahí está Ahora si voy a tomar agua Ese es como soy yo Spoiler Kills 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 Salva solo Yo ya no sé la historia Grubinarekitska Por cierto Muchas gracias Por pasarte el stream Que no te había saludado No lo había visto Casi que me conviene Morirme en este momento Si me voy a morir Buen punto Ahí está ¿Por qué siguen explotando Cosas aquí? ¿Por qué siguen explotando cosas aquí? Mierda Pensé que me había librado Del covenante Eres un squirtle Nada mal Nada mal Pero maldito Ahora sí Creo que maté a alguien ahí ¿Por qué me tengo que tocar El ajolota morfo? Ajolota morfo El mudkeep ¿No te gusta mudkeep? A mí me gusta mudkeep Es bien chido ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ah o sea De aquí vienen floods Después de que pase Al otro lado ¿No? Porque A este juego No le gusta que hagas Backtracking Ni que te cubras En sitios Para evitar morirte Quieren que avances rápido Para quien no recuerde Esta zona Ya vinimos de hecho Carajo Lo había visto Mierda Esto te pasa Porque amas mudkips Ah que mentiroso A mí me gusta mudkeep Prefiero torchic Porque torchic Best pokemon De tercera gen Bueno no torchic Blazik en best inicial Para nada Es la tercera misión Digo pero esto Técnicamente Es la tercera misión Técnicamente Hace un hunter Eso No lo había visto Pero que malditos Recuerda con ese Recuerda Cuidado con ese Creeper vestido alienígena No Y me dan punto de control Carajo Vamos a continuar Bajando Y ya está Y me va todo un disparo En serio Que malditos grunts De mierda Me bajaron Toda la vida De golpe Y luego me justo Me dieron un punto De control Creo que se le pegué Un elite Mierda A ver Cambia Ahí se murió Un elite Porque lo escuché Gritar De dolor Lo bueno De Pokémon Es que las runes Están sofloqueadas O bueno O bueno ¿Qué? No entendí Lo que me encanta Es que el objetivo Era llegar arriba Y sin embargo Estoy bajando No sé por qué Pero se me dieron Un punto de control Así que estoy yendo A algún sitio Importante ¿Por qué está Abierta esta puerta Si no va a llegar A ningún sitio? Señor Va a poner batallita Y el Galactimus Dice que se está durmiendo Pero qué maldito Y sí Voy a poner batallita Se me olvidó ponerla Muchas gracias Por avisarme Bueno por avisarme Por recordarme Carajo ¿Dónde? ¿A dónde Dice mientras Tiene un punto rojo Que le dice Exactamente Dónde ir Mierda No hay ningún giro Que vaya hacia allá No Sí Parece que no Eso que hice ahí Fue para Sufrir Hola a todos Mira escuchar música En YouTube En cualquier momento Buena Se lo tengo que pegar Se lo tengo que pegar Ahí está Muertos Muertos No No tengo granadas De plasma Mierda Ahí está Ya tengo granadas De plasma No me está No me está durmiendo Entonces ¿Qué es la zeta? Dejen ir abajo Porque más tarde Tienes que bajar Entonces ¿Por qué me hacen Tener un punto de control Ahí? Sobre todo Tomando en cuenta Que eso me quitó Un montón de vida Y luego van a reaparecer Esos enemigos Porque no me mientas Yo sé que los enemigos Reaparecen Ahí están By the way Pistola Uh Ah Tiene sentido Te veo que puede sacar El logro de matar A cada elite De la misión Supongo No sé que hay un logro Por matar a todos los elites De una misión Pero tiene bastante sentido Que exista Pero tiene pinta De ser un logro Que yo no quiero conseguir A menos que sea No sé Fácil quizá En fácil Sería realizable Creo que se murieron todos Bien Un punto de control Si se murieron todos Groovy ¿A qué te refieres Con el comentario de Pokémon ¿Verdad? Me confundió Bien Granadas Maldito También no tengo No cambiar de set De armas inicial En la misma Eso tiene que doler En muchas misiones Porque en muchas misiones El set de armas inicial Es una mierda Estoy escuchando Una nave Sí, estoy escuchando Una nave Nope No ¿Por qué me muevo Tan lento? Carajo A ver Al menos Tenemos un punto de control Justo al lado De un medkit Mierda Mierda Cambia De set Tira granada Mierda 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 Pero qué Qué carajo Aquí Ya pasa Los Zeus El port Es el En La MCC Por algún motivo Tiene delay En el movimiento Es un bug Que la comunidad Speedrun Ya de hecho Logró arreglar Buena Y Galala No me hables Como si tú Pudieras pasarte esto Estoy seguro Que tú no podrías Ni siquiera Llegar al mismo Sito Al que yo He llegado Pero por qué Tiene que traer La escopeta Además el de la escopeta Va por atrás Para que no lo pueda matar Antes que el otro ¿Ya? No Si yo no noto El input delay Lo que tiene es que eso fue O sea Yo sí sé que fue eso Creo que me atoré Por aquí Con algo Vamos Ahí está Tiras dos granadas Y así piensas Que una explotó Y que ya no hay más Me encanta Como el Flood Además aprendió A campear De que ya saben Casarme Saben que Si campean Me pueden matar Y perfunado Quedó el Galalus No sé por qué De repente Decidió el Galalus Darle hate a Halo Pero bueno Vamos Cúbrete Estoy muerto Chales En qué momento Diciendo Diciendo Ya pasalo Zeus Como en plan Ah Qué pendejo ¿Por qué no se lo pasa? Yo quiero que deje de jugarlo No lo sé Así lo entendí yo Y así lo entendieron Todos los demás aquí Así que supongo Que así lo dijiste Noob Nomás te digo Ah Me dijiste noob En su lugar Ah Me dijiste noob Carajo ¿Cómo osas decirme Noob a mí? ¿Yo el que te suplera Ampliamente En habilidad En Halo Pinche Grunt Pinche Flop Pinche Flop Pinche Grunt Pinche todos Carajo A ver Por lo menos Yo puedo ver Ahí la La salvación Cambia No me deja cambiar Creo que no tengo Más granadas De las otras Bueno pues Ah Pues ya no quedaba Ninguno Ok Entonces está Todo correcto Todo correcto A veces siento Que son infinitos Los del Flop Yo te digo Pinche noob Ya pásate El pinche juego Ahorita que lo pienso ¿Por qué le estoy Disparando al Covenant? El Covenant aquí me ayuda En esta particular zona Mierda Justo lo recogí Cuando justo perdí vida Mierda Pero bueno Oh no El Capitán Kiss No hay signos de vida humanas Detectados El Capitán Él es uno de ellos No podemos dejar que el flopo Seguirá de este ring Sabes lo que esperaba Lo que queríamos hacer Bien Antes de que esto se vaya la mierda Vamos a pasar A Por la batalla Tenemos el código Para destruir el Pillar of Atom Así que oficialmente Técnicamente Llegamos a la recta final De Halo Así que ahora Voy a abrir El Steam Riders Se muere hasta que Empiece la batalla Ya me morí Buena Lo estoy abriendo Lo estoy abriendo No se preocupen Ahí está Vino que se abre ¿Dónde está Para la salida? Ahí Migo porque si algo Sé yo Es que al flopo No le gusta Que mate Sus Protogrime Mines Ya está muerto Pero yo puedo postularlo Postular al Brian Para moderador Buena A ver Podríamos postularlo Realmente él se pasa En casi todos los directos Y es buena onda Si corremos Y no miramos Atrás No existen Ah ¿Pero qué? Ok Eso nos da Nueva información Cobertura No existimos No Carajo Cuidado F Obre Creo que lo tengo que abrir Es lo por del caso Carajo ¿Me detectaron? Si me detectaron Carajo ¿Están? Fui con el creeper Mamadísimo Y mutante Esperate ¿Por dónde era? Era por allá ¿Verdad? Si Yo creo que creo que Tengo que ir y abrirlo Para que salgan los Los Covenant Salgan ustedes Ah Cobertura Ahí está Se están disparando Se están disparando Sí Ese era mi plan Ven aquí atrás Que los que tienen Los lanzacohetes Paten a todos ¿Pero qué? ¿Cómo me maté de un golpe? Por fin acabé mi tarea Ahora puedo morir en paz Y me caí Carajo A ver Vamos a abrir El Streamrider Sí Mientras tanto Ustedes van pensando En ideas de cómo Hacer que Sirseus No muera A ver Ah sí Matamos un boss ¿No? Tenemos una quest Vamos a recoger la quest Eeeh Del Flagbeater Y hacemos Apprentice Riders Y también Warrior Scrolls Y tanque Y aparentemente Me dieron mucha mierda De golpe No sé por qué Ahora Army ¿Qué tenemos Para mejorar tanque Y berserker? Vamos a desbloquear El berserker Ya mejorar el tanque Y ahora Tienda Aquí hay una tienda Mira para que no mueras No morir Me encanta Voy a intentar A pegarme ese plan Flying Rogue Flying Rogue Ve esta unidad Ahora sí Campaña Por donde Por donde hay más Gloria Por aquí Vamos aquí abajo Pero si vamos aquí abajo Luego no podemos llegar Al cofre azul Que me dijeron Que es importante Creo que por aquí Hay más Gloria Así que vamos por aquí Batalla Que los demás Apartan la madre Así Si les termines A partir Señor Ya desbloqueé La artillería Buena Entonces ya Tenemos ganado Esto Bueno Voy a colocar Esto aquí Para llegar Lo más rápido Posible a la carta Ahí quedó Ustedes Sigan el plan Que a ustedes Se les ocurra Volviendo al juego Si me voy a volver Al juego ¿Verdad? Creo que sí Vamos a cambiar De gráfico Solo para ver Al flop No vimos al flop No nos sirvió De nada Cambiar de gráficos Mi plan Es no tener plan Buena Es más rápido De lo que pensaba Me encanta Que además Están puestos Para que no puedas Cruzar Ahí está Ahí está Me ignoraron Se están matando Entre sí Pues si Tu pinche Cortana Que no puede Hackear El Pillar Pero Fatum Para hacerlo Explotar Ni nada Mierda No llegué No llegué Carajo Cobertura Ahí está No miras Que nos maté A todos Mira Usas muchas Super pociones Y restaurar Todas las armas Hay cronolos Rápido Rápido Atrás del poste Atrás del poste Atrás del poste Atrás del poste Ahí está Ahí está Me encanta Como si son infinitos Porque digo Se ve como Van saliendo De repente Detrás de esa puerta Confio Me los va matando El flop Bueno El flop Del comendant Ahí está Pero que me mató Aquí atrás Recupera escudo En cuanto se dejen De escuchar Flots Es que Flots Comen antes Que Ganó el flop Y vamos a cruzar Ahí está Así se hace ruido Y van para allá Los flots Estamos Vamos a ver A ver Donde hay Flots Parece que Nada más están De ese lado Si están Y todos Directamente Ase ya Potasio No 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 alcanza A curarme A huevo Yo soy afiliado Dice el Axel Ya lograste ser afiliado Qué chido Rápido Ahí está Y me parece Que solo tenemos Que esperar un poco A que se termine De morir Los comendant Easy peasy Vamos No Como Odio al Flot Como odio al Flot Y ustedes Cómo les va Que ahora que ya saben Cómo me va a mí Odiando al Flot Bien Ya no hay Elites Lo malo es que ahora Hay un montón de flots Hay acumulados Y no los puedo matar Es que si tan solo Tuviera la vida Completa Ahí está Demosle ventaja Al Flot Ahí en esa pelea Bruna El comendant Porque Casi que me conviene Que gane el comendant Ok no no Siguen habiendo ahí Siguen habiendo cosas vivas Siguen habiendo cosas vivas El averga Mijo Pero tú di que bien Y se lo creen Muy bien Déjame enterar Se tenía que poner A bloquear ese Creo que por aquí Dentro hay otro camino No No hay otro camino Poco se habla De lo que es el Zeus Ojalá fuera diez veces Más capo de lo que soy Es que No tengo vida Tengo súper poca vida Entonces no puedo Simplemente Permetirme cruzar No Son demasiados Y luego Además Los del fondo No cruzan No importa Que maten A todos Sus compañeros Enfrente Vamos Por acá Ahí está Vamos Vamos Ignorarlos No ¿Cómo reyes Logré llegar tan Lejos La vez pasada Ojalá Ojalá pudiera tomar Ese bazooka De ahí Y solo Destruirlos Cuando estén En bolitas Las avientas Una granada Eso es buena idea No Cerraron la puerta ¡Qué putos! Vamos 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 Es que luego Están esos De atrás Además Para Darme un disparo Pero no les puedo Disparar yo Porque si les disparo Me matan Ahí está Ya están empezando A salir Los elites Granada Y justo se quita La bolita De ahí Pero bueno No salió bien Me está doliendo Mucho esta misión No sé cómo Voy a hacer La última misión Digo porque La última Seguramente Va a estar Más horrible ¿No? Es que luego Además Sale un flood Con escopeta Ahí Salgan No Porque no pude Tener un Maldito Botiquín Ahora Ahora No No El que le dio escopetas Al flood Es un Maníaco Y el que Hizo que hubiera Floods Infinitos Es un Puto Neta La peor La peor cosa Es que haya Floods Infinitos No que No que tengan escopetas No, no, no Que sean infinitos Además Y luego Que haga un Bodyblock Ahí En ese Pasillo De mierda Porque tienes que pasar Arr Porque además Hacen bodyblock No sé cómo Pasar por ahí Vamos Vamos Dispar No Me dure todo Y si en serio El que hiciera Pinche Flood Infinitos Ojalá Le hayan dado Una patada En los bajos En cuanto Sugirió la idea Corre 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 No Agua Muy bien Agua Quedó una hora y media De stream Más o menos Un poco Menos Que más No No Porque tengo que tener Tan poca vida Lo mejor es que Esto es Halo Combat Evolved No quiero saber Cómo va a ser Halo 2 A ver A ver A ver Probando el Twitch Que se te cayó Otra vez La pinche up De Twitch Que no para de caerse Vamos Corre No No Tengo que volver a la pilar De la pilar de honor Vamos a volver a la Baya de shuttle Y encontrar un viaje Parece mi tío el cojo Está como de repente Ves ahí como para su caso O sea lo menso No pero por qué mataron un golpe Ahí está Alta F4 Así es como vences a Halo Exactamente Yo porque en Halo 2 yo sé que es el peor Halo en legendaria Pero les tengo una pregunta Con el paquete de salud No 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 A ver Pasamos la parte horrible a esta que no podíamos pasar antes O no nos enfrentamos a Covenant Ordinario Lo malo por enfrentarme al Covenant Ordinario es que lleva una escopeta y la escopeta no es muy útil a la larga distancia Y cada sitio de este combate va a ser larga distancia Me encanta como casualmente ahí están de que esperando ominosamente a los que tienen bazooka para matarme No funcionó porque no escuché mil explosiones No funcionó porque no escuché mil explosiones Me pegaron una granada 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 Ahí está Que se muera todo el Flood primero Y ya está Full vida Full escudos No, me la pegó Me la pegó Ahí está Salieron a pegarse entre ellos Toma explosión Algo muy bonito de escuchar Word, Word, Word No Pinche pared toda fea Que tiene el Covenant Que hace que te atores con cositas como esta Mientras retrocedes Las paredes tienen que ser lisas No Ok, no perdí mucha vida No perdí mucha vida Pero Dejen de tirar granadas Vamos Mierda Dos granadas Dos granadas Punta de control Es que murió mucha gente Pero no era suficiente Y me pegó la granada Eh, granada No, casi caí ahí Digo porque sé que puedes saltar Sé que puedes saltar Y ahorrarte este pedazo de mierda Ahí está Ahí está Ahí está No, pero puto No, pero puto Ahí está Quedó Mierda Pero creo que es casi mejor solo correr en esta dirección Punto de control finalizado Bien Muy bien ¿Dónde está la Banshee? Está ahí ¡Vamos! No O O Maybe yes Ok Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Lo que tenía escrito Me salió mal En parte porque la Banshee decidió chocarme Ahí está Vamos Punto de control y todo ¡Vamos! Ok Tenemos un punto de control aquí Pero lo que tenemos que hacer es estirarnos Toma ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! 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 No saben que bien se siente eso Lo hizo Lo hice Ese maldito dragón Lo hizo Ahora vemos la cutscene ¡Оttene a hurtigo en el siguiente ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Suscríbete! Es neta que me dan un rifle de asalto Bueno Lo logro Ese hijo loco del demonio lo logro A ver, entonces que soy un demonio o un dragón ¿Por dónde es? Porque ahorita estoy neta muy perdido Porque no sé para dónde carajo es Oh no ¡Oh no! ¿Pero por qué? A ver, mejor morirse así rápido al inicio Y mierda ¿Pero por dónde es? O sea, no es por aquí ¿Pero por dónde es entonces? Si es por aquí dentro entonces Ok, matenme Esos son los túneres, esos son los túneres de mantenimiento Ok Yo creo que yo hace tanto que no juego el Combat Evolved Que neta no sé por dónde carajo es Ah, por aquí Toma Ah, pero por aquí no hay nada Muchas gracias Muchas gracias El truco está en la inteligencia Y en aprender de qué carajo hiciste la vez pasada Estamos Estamos Vamos Ahí quedó Punto de control finalizado Mueran Ah, escopeta Como te extrañé Esos pocos 15 segundos que no tuve escopeta La extrañé Con mucha fuerza ¿Cómo es que se convivió esa explosión? Por cierto Sí, los que más hizo Pero por qué tienen escopeta los Flood Mierda Mierda, infectaron a Chief Ahí está Está Escopeta Si me falta una pistolita de plasma Ahí estaríamos Porque sé que hay covenante en esta misión Eh, batalla Justo ahí con Con la infección a punto de llegarme Tenemos batalla ¿Dónde están los enemigos? Ahí Curseados Tres Dos Uno Toma Tenemos Dark Knights Y ya está Muchas gracias por ese magnífico ride Kiva Venimos del Streamriders Y vamos a poner otra batalla Después de coleccionar estas cosas Y vamos a volver al Halo ¿Es esto Halo? Y esa no Estamos en Halo Pero estamos haciendo Una intermisión No, no, no ¿Pero qué estoy haciendo? Mosquetero Ahí está Ahora sí Volviendo al juego ¡Ah! ¡Carajo! ¡Mierda! No Carajo Ahí está Escopeta Y si Eso se llama Streamriders Es como Un juego Pero para puros streamers Con viewers En donde Ustedes me ayudan a ganar ¿Cómo es que sigue habiendo ahí? Ah, ya está Ya se murieron todos ¿No? Muy bien ¡Uf! ¡Mierda! ¿De qué se trata? Digo, está guay lo de Steamriders Es básicamente Como un RTS Pero Tú no colocas Estas unidades Las colocan tus viewers Y tú solo colocas El capitán y estrategia Pero como yo no tengo Unidad del juego Y todos mis viewers Tienen más idea que yo Entonces pues Ellos hacen la estrategia A mi alrededor Y si preguntas ¿De qué trata el Halo? Pues de disparar A zombies Y aliens Y zombies aliens Y a robots Ah, mira Aquí hay un alien Por ejemplo Este es un alien Que no es un zombie Pero está siendo Atacado por zombies Mierda Ok No gastes Inmonición de escopeta En esa mierda ¡Ah! Ahí está ¡Uf! Ahora sí Tú Hunter Me encanta Cómo creo que Lo va a matar Todo lo demás Hunter Muerto Ahora sí ¿Qué están diciendo Ustedes? Nada Troleado Le hace un baile Del Fortnite Buena ¿Por qué Un villero en el Kiva? ¿Qué rayos pasó? ¡Uf! Explosionaron ¡Ah! No saben el dolor Que tengo ahorita mismo De De la misión Que vengo Todo horrible Y vengo Justo A enfrentarme A más Covenant Más Flood Y más humanos Si ese bus ¿Qué ocurre? En Terex Puedes decir Poto Poto ¿Qué es Poto? No soy español No entiendo Vuestras curas ¡Es neta otra vez! ¡Mierda! ¡Ahí está! Muerto ¿Dónde está la escopeta No, esto no es la escopeta Esto es la escopeta ¡Uf! ¿El Halo se parece En High Flags 2? Pues técnicamente Es creo que igual de viejo Un poco menos Digo Se empezó a desarrollar Como en los años En los años 90 Y se terminó En el 2010 El primer Halo El Half-Life Salió como en los años No En 200 En 200 En 2004 En 2004 Entonces Halo Es más viejo Que Half-Life Half-Life Se parece a Halo No al revés ¿Dónde está la escopeta? ¿No hay escopeta? No me mientas Yo sé que 1, 2, 3 Trae escopeta Me viste una espada De esa sangre fría ¡Muchas gracias por ese follow! El Entelmax ¿Dónde está la escopeta? ¡Ah! Mierda No me la dieron Creo que se... ¡Ah! Aquí está Uff Se subió la alerta Pero fue solo Durante un microsegundo Coño Lo que tiene es que La alerta Está súper bugueada Ya probé Dos servicios de alerta Creo que voy a buscar Un tercero Y no sé por qué No quiere funcionar En serio Dar la escopeta A los zombies Fue el peor error Que pudo haber tomado Bungie Y qué bueno Que lo corrigieron En los juegos Más adelante Vamos a matar A todos los bichitos Estos Porque si los matamos Ya no aparecen más Y nos dejan Reaparecer Aquí Con la escopeta Ya recogida Y la vida Completa ¡Uff! ¡Muere! Ahí quedó ¿Ya no queda nadie vivo? No Muy bien ¡Ah! Sí Sí queda alguien vivo ¡Uff! Hagamos zombies Sí mamados Sí con escopetas Sí Básicamente Ese es el diseño De pensamiento Detrás de Del flop De que zombies Con pistolas Pero no No pistolas débiles No 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 Escopetas Bazucas además Porque en esa misión No había Pero en la anterior No había Y creo que en esta Tampoco Pero Hay zombies Con bazucas Esa es una mierda Que yo vería En Resident Evil Y como a lo mejor Parte de una cinemática No parte del juego ¡Uff! Bien Llegamos a donde Estaba el Hunter Y lo bueno Es que ahora Estos botiquines No los tomamos Porque Tenemos la vida Completa Lo que me encanta Es que el flop Está intentando matar Al pobre Hunter Nemesis Digo a ver Nemesis es técnicamente Un zombie Con un bazooka Bastante cierto Sé que técnicamente Nemesis es un zombie Con un bazooka Pero no sé si Nemesis Está en el juego Digo porque A ver No voy a mentir Yo no he jugado Resident Evil Solo jugué el juego De DS Y no me lo acabé Porque lo jugué Cuando uno era muy pequeño Y no sabía Cómo carajo Funcionaban los controles Tú Ven aquí Ahora El importante Que tenemos que matar Es el que lleva El bazooka Porque el que lleva El bazooka Si lo matamos Explota Bien Elite muerto Creo que había Un flop Que me está Haciendo el paro Ahí Y justo lo mató El elite Lo que siempre es bonito Mierda Es hermoso Entrar a una sala Y ver que está vacía Porque todos se murieron Nos estás bombando Si crees Como voy a quedar ahí Ahí está La explosión ¿Dónde estás? No está Ok ¿Dónde era? Yo creo que Yo sé que era aquí ¡Ah! ¡Ah, no! Era por aquí, ¿no? No lo sé Ando viendo cuatro sims a la vez ¿Y dos de ellos? ¿Dos de ellos qué? Estás puto ¡Falle! ¡Ah, muerto! Aquí entonces Ok Ok ¡Ah! ¡Ah! Estoy seguro de que esto fuera de la pregunta. ¡Oh! ¡Hell! ¡Ridiculoso! ¿Que te invieras a un avión de la A.I. con una gran cantidad de conocimiento? ¿Crees que podría ser capturado o destruido? Está en mis arras de datos. Un tab local. ¡No puedes imaginar cuánto emocionante esto es! Para tener un registro de todo nuestro tiempo. ¿Histos de humanidad? ¿No? ¿Cómo que yo disfruto cada momento de su categorización? ¿Cómo que yo disfruto cada momento de su categorización? ¿Crees que has destruido esta instalación? ¿Cómo que esta receta? ¡Estoy muy chocada! ¡Mierda demasiado chocada por la palabra! ¡Se ha empezado a la secuencia de la destrucción de la auto-destrucción! ¿Por qué continúes a nos atacar, Reclaimer? ¡No puedes ganar! ¡Déjame la construcción! Y yo intentaré hacer tu muerte relativamente valiente y... Al menos tengo control sobre los canales de la transmisión. ¿Dónde está él? Estoy detectando tapas durante el barco. Sentimol es probablemente probablemente. ¿Puedo pedir el monitor? Él es ingeniería. Debería tratar de tomar la línea de la cora. Incluso si pudiera que el countdown se realice, no sé qué hacer. ¿Cuánto poder de fuego necesitarías para romper una de las escuelas? No mucho. Quizás una granada bien colocada, pero ¿por qué...? No tengo varias personas. Ok, Sobre con vos. ¡No! ¡Llevo! ¡Corre! 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 Lo que me encanta de los entiendelas es que son máquinas, así que los destruyes un disparo. Entonces Pangliss elevado a otro nivel. Estás viendo streams en español y en inglés a la vez. Está explotando el cerebro. Ahí me explotaría tranquilamente. No me salió. ¡No! Ahí está. Destruidos. Bien. Hay otra pistola de plasma por aquí, ¿no? ¿Verdad? Muera ese señor. ¿Por qué cada juego dropeó 5 granadas de plasma? ¡Qué mentira! ¡Estuviste enfrente de una explosión de 5 granadas de plasma! ¡Dropean 5 estos vatos! Pero what the fuck. Así es. ¿Pero por qué llevas 5 granadas de plasma encima? ¿Qué vas a hacer? ¿Explotar la nave tú manualmente? ¡Mierda! Aproximo los tubos urgentes para usar mi cerebro de otra manera. A ver, supongo que sí. Es una forma muy eficiente de entrenar tu inglés. Y tu capacidad de concentración. ¿Ya? ¿Suficientes flot? Ahí está. Me encanta que aquí está la armería, pero todas las armas están usadas, así que ninguna sirve de nada. Estoy viendo varias municiones de escopeta, pero creo que no hay ni un poquito. No puedo decir esa palabra. Puedo intentar decirla, pero no puedo decirla. Mi lengua no fue diseñada con la palabra otorrinolaringólogo en mente. Fue diseñada con muchas palabras en mente, pero ninguna de esas era otorrinolaringólogo. ¡Mierda! ¡Me pegó! Kamikaze, supongo yo que pueden ser un kamikaze. No le pongo mensajes raros al suyo, si el 50% de las palabras normales no las lee bien. Imagínense las raras, exactamente. Gracias, Dark, por comprender mi sufrimiento. ¡Ah, me loco encuentro en un espacio tan cerrado, es horrible! Y también si hay una pistolita, de las buenas del... un SS. ¡No! Putos hunters. No hay pistolas así... Digo, porque tengo súper poca munición de esta, así que ¿no hay pistola normal? No, no hay pistola normal. No, 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 no. Ven para acá. Ve que maté a uno. No. Ah, recogí un... Recogí una curación, no quería recogerla. Tú. Es injusto que hagas eso, eh. Pero bueno, ya está muerto. Ah, sí quería una pistolita. Es muy tarde. Cargando. Oh, mierda. Recarga. Punto de control, muy bien. Eso siempre es bonito. Ah, como me encantan los sentinelas. Son súper fáciles de matar. Hacen relativamente poco daño. Son súper predecibles. Y además matan al Flood súper rápido. ¿Cómo se nota que fueron diseñados para matar al Flood? Si yo, eso es un Flood ahí escondido. Sí, hay Flood escondido. Esperando a que mate a los sentinelas. Uf, ya está. Lo malo es que me dejaron con súper poca munición de esta cosa. Eh, aquí hay uno. Ahí están, muertos. Uf. Ah, no, no, está muerto este. Ok, ahí escucho sentinelas. ¿Qué hay de esta puerta? Esta puerta está mejor. ¿Por qué rayos puedo subir esta escalera por el otro lado? Esto es creo genia. No, esto no es creo genia. ¿Dónde estamos? ¿Por qué no habías entender las prioridades de la misión de la biblioteca? Pero sí hay muchos para matar a Master Chiefs. Sí habías entender las prioridades de la misión de la biblioteca. Es lo por del caso. Lo que tiene es que en esa misión los sentinelas son una mierda. Mierda. Creo que voy a matar a algunos sentinelas incluso porque cuando son demasiados se empieza a poner molesto. Están muertos. Uf. ¿Ya no hay ninguno? Creo que ya no hay ninguno. Muy bien, subamos la escalera. Y ahí llegan más sentinelas y más Flood. ¡No, putos! Mierda. ¿Puedo pegarles granadas a los sentinelas? Sí. Lo primero es que los sentinelas priorizan el Flood antes que a ti. Lo que siempre estabas está bien. Que digo, a nivel de estrategia tiene mucho sentido priorizar siempre al Flood antes que a su comida. Porque así la comida va a poder matar al Flood. ¿Dónde está? Ahí está. Uf. Muerto. Aquí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Vamos a ir por acá. Uf. ¿Qué es por aquí, por cierto? ¡Crayo! ¡Ah, vida! Pero me vas a dejar moverme. Esto es Cryo B. Esto sí es criogenia. Se me hace más pequeño cuando lo veo desde aquí. Pero exactamente desde aquí ahora es donde tenemos que ir. ¿Qué es? Yo creo que en serio estoy muy perdido. Mierda. ¿Se acuerdan cuando antes nuestro mayor problema era el Covenant? Hay un botiquín ahí al lado. Podemos ir en cualquier momento cuando nos resistemos. Pero ¿cuántos hay? Pero ¿cuántos hay? Vida. Pinch y flop. Pinch y flop mierda. Me encanta como por algún motivo. Esto es transparente para ellos, pero. Pero no para mí. Ahí está. Ahí está. A ver, si son infinitos aquí, entonces mejor cruzamos lo antes posible, ¿no? ¡Eh, sobre escudo! Me dispare. Llevo sobre escudo. ¡Carajo, volvísseme en mis pasos! ¡Ah, no es por aquí! ¿Por dónde es? ¿Por acá? No me mientas, aquí no hay nada. ¿Por dónde se va? ¿Por dónde se va? Pinch y flop. Punto de control finalizado. ¿Por dónde es? ¿Por aquí tampoco es? ¿Por aquí tampoco es? Ok, sí. O sea, son infinitos mientras no veas desde dónde están apareciendo. Digo porque aquí no hay ni siquiera salida. Hace una descarga que de un momento para otro se hizo 12 meses. Buena. A mí sí me ha pasado. Parece que no es por aquí. Pero por acá tampoco es. Porque si vengo por acá... Yo no vengo por acá. Está cerrado. Así que... ¿Para dónde ríces? ¿Por aquí hay algo que no estoy viendo? Quizás esto se pueda abrir o qué. ¿Ego aquí? No. Me siento pendejo. Me siento pendejo. ¡Ah! Ah, eso se abría. Buena. Ábrete y ahora para acá. Para acá no es... No. Es para acá. Eh, un montón de granadas. Toma por puto. Por disparar a los cadáveres. Pues fue cruzado aquí, ¿no? Hace un hunter, carajo. Mira. El hunter lo distrajo. ¿Por aquí? Algo abierto. Uf. Bueno, llegamos a ingeniería. Bueno, ya está la batalla. Así que déjenme nada más. Llego aquí. Mato a estos bichos. Y vamos a la batalla. Y también... Ya... Ya está siendo tarde. Vamos a tener que ir cerrando directo. O sea, no está siendo tarde. Más bien se está acercando mi clase de japonés peligrosamente. Así que bueno. Matamos a estas unidades. Y ya estaría todo. Muchas gracias por pasarse este directo. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos luego. Adiós. Bueno, a ver. Primero que se acabe esto. Suerte, Zeus. Muchas gracias, Dark. Que también te lo vas a llevar tú. Porque eres chido. Pusiste más unidades que todos. Ahora sí. Grand Rewards. Y volver al mapa. Eh, tenemos dos cosas para mejorar. El mosquetero. Y el paladín. Que lo vamos a ir mejorando un poquito. Ahora sí. ¡Hasta luego!